Radio TV.mx presenta Locas enamoradas ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y me da muchísimo gusto estar otro miércoles más, ya casi acabando el año. ¡Qué maravilla! ¡Casi Navidad! ¡Casi Navidad! ¿Cómo está mi justiciera? ¡Ay, muy contenta! Porque este día, estas fechas de diciembre, para mí se me ilumina el alma, el corazón, bueno, todo. ¿No quieres saludar a la querida audiencia? Locas, mujeres preciosas, recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera punto G. Oigan, y hoy tenemos un programa muy especial porque precisamente nos estamos preparando para recibir todas estas fiestas decembrinas, pero sobre todo un año nuevo, el dos mil dieciséis. A ver qué tal nos, qué nos depara este nuevo año. Y traemos nada más y nada menos que a Padme Vidente, la vidente número uno de México. ¡Eso! ¡Bravo, Padme! ¡Papá! ¡Papá! ¡Estoy muy feliz y contenta de estar con ustedes! ¿Cómo más puedo estar? ¡Qué bueno! ¡Perdad! ¡De manteles largos! ¡Nosotras también! Oigan, aparte, digo, aquí entre nos, este, no saben, nos hemos hecho buenas amigas y eso está bien, bien padre. Sí. Padme es una querida amiga, aparte es una maravillosa vidente y este, y bueno, pues aquí nos va a traer muchísimos tips para el dos mil dieciséis y qué tenemos que hacer para recibir un año nuevo con mucha abundancia, mucha felicidad, salud, trabajo y estabilidad, sobre todo emocional. Así es, que preparen su hogar y que ustedes se preparen emocionalmente para tener este dos mil dieciséis, el mejor año de su vida. Padme, ¿qué año nuevo tenemos, Chino, para el dos mil dieciséis? Mono de fuego. Mono de fuego, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a ser un mono en el cual te va a traer rapidísimo, en mucho movimiento, exactamente. Se dice que al único que le puede ganar el tigre es el mono, pero esta vez como es mono de fuego, obviamente te va a pedir, todo va a estar exacerbado, todo va a estar en otra situación. Por parte de lo que es el caldeo, entra el año de libra, ¿y qué cosa nos trae libra? Aire. El equilibrio, perfecto. Cuando el amor y el romanticismo nació, nació el signo de libra. ¡Ay, sí! ¡Ay, se los dejo de tarea! ¡Ah! Así es, entonces por parte del caldeo es un signo de aire, pero si tú ves que es el fuego, vas a tener como que esta hoguera muy buena, muy pasional. El viento azotará el fuego. Así es, entonces vamos a tener un año bastante interesante porque no nos va a permitir, lo veamos por el caldeo, yo siempre he dicho, o lo veamos por el chino, siempre hace similitudes, que eso es lo que yo siempre hago, y es tractar todo lo mejor. Por supuesto que para el chino entra el febrero, el 6 de febrero del 2016, para nosotros entra exactamente la otra semana, el 31. ¡Ay, qué bueno! Entonces ahorita que nos están viendo en casita y que se vayan por su lápiz y papel en lo que empiezan a tomar estos detallitos, yo creo que les vamos a ir diciendo, ¿qué libra te va a indicar que es el Robin Hood de los signos zodiacales? ¿A qué me refiero con ello? ¿Cómo es un Robin Hood? Quiere meter... Así es, y paz en todos lados. Y no importa que haya visto ahí cualquier situación, que ni siquiera sabía cómo estaba el problema, pero él quiere que en ese momento todo se equilibre. Todo esté en paz, todo esté arreglado. Y eso también va a ser en forma política, internacional. Eso va a ser también en cuestiones políticas. De hecho, vamos a ver un año políticamente hablando con muchas situaciones. Así es, muy movido. Como es un año libra con mono de fuego, vamos a ver que en esta situación incluso vamos a seguir viendo estos ataques continuamente. Qué bueno, yo esto lo predije desde el primero de noviembre del 2015 en la revista para la cual escribo. Ahí pueden buscar el link. Y ahí mencionaba yo que en estos meses van a ser todavía de ataques. Entonces, bueno, hay que entender que necesitamos derrumbar para que pueda empezar a construir todo y dejar. Así es, y que por nuestra parte, aquellos que no estamos de acuerdo con esa parte bélica, yo siempre les recuerdo que todos los días, no importa la hora que, bueno, más bien vamos a juntarnos todos en la hora de Los Ángeles, que es a mediodía, así es, a las 12 del día, y vamos a enviarle durante un minutito, así tú vengas manejando, mucha luz al planeta. Así es, mucho amor, mucha paz, pero que lo haga ya como un hábito. Y esto se te va a quedar, por supuesto, haciendo un hábito. Y que también ahorita te voy a decir qué podemos hacer incluso para el 24, que a mí me gusta mucho porque es un ritual del ángel de la guarda, en el cual los tres primeros deseos son para el planeta. ¡Ay, qué hermoso! Mira, me has puesto la piel chinita. Es como cuando te tomas las uvas o esto. Así es. Pero esta vez, el ángel de la guarda entra el 20 o 21, dependiendo, por supuesto, cómo están las conjunciones. Esta vez entró el 20 de diciembre, ya acaba de entrar el ángel de la Navidad. Y aquí lo que siempre les recomiendo es que vamos a cortar cuadritos, cuadros perfectos, de 9 por 9. Esta vez, bueno, coinciden que incluso el año es 9. Ahorita les voy a explicar qué significa un año 9. Porque este fue un año 8, entonces, bueno, ya no vamos a hablar de esto que ya estamos cerrando. Sí, ya, así de sencillo. Pero en este año 9 les voy a pedir para que, yo creo que ya hicimos tiempo para que vayan por su lápiz y papel. Ok, para que, no, ¿saben qué? Ya sé, vamos a ir a un corte. Para que vayan. Para que vayan, para que apunten qué es lo que se tiene que hacer mañana 24 o el 25. Mañana 24. Y después nos vamos con el 31. Ok, nos vamos primero con el 24. Primero, ¿tus redes sociales Padme? Arroba Padme Castellanos sin la S. Y por supuesto también en Facebook Padme Evidente, Padme Castellanos en Instagram. Como sea, tú nada más googleame y ahí te van a salir todos. Seguramente. Y tienes un teléfono, ¿no? Para cita. Así es. 6-5-7-9-4-6-2-4. Ya estamos agendando para febrero. Ya lo tenemos. Ah, qué precioso. Cerrado. 6-5-7-9-4-6-2-4. Y bueno, pues ahí ya está para que nos llamen. Ok. Muy bien. Y en otras redes sociales, mi justicia. En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter, arroba enamoradas TV. Y a mí me encuentran como arroba Mariana R Voz. Y en Facebook me encuentran como Mariana Robles Ortiz. Por cierto, muchísimas gracias. Miren qué linda está mi, mi como gabardina, ¿no? Que me mandó Shirely. Muy bonita. Bueno, es que está larga, ¿no? No se ve, pero está larga. Como cazadora. Para este clima así tan fresquecito que está sucediendo ahora, ¿verdad? Para este clima tan fresco, está maravillosa. Muchísimas gracias. Como siempre, Gaby, muchos besos. Gracias, Shirely. Comuníquense con Shirely a este Clothing. Y pues ya regresamos. Traigan rapidísimo papel y pluma o papel y lápiz o lo que quieran donde anotar para ver qué podemos hacer mañana para el veinticuatro y qué podemos hacer para el treinta y uno y recibir muchísima buena vibra, mucha buena energía y lo mejor de Padre Evidente, por supuesto. Nos callan. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx Dice mi justiciera que lo de atrás no se ve, no lo sé. No, lo de atrás no se ve. No, es que traigo aquí mi chicharito, pero se me enredó un poco el tema. ¿Quién sabe? Porque yo hago lectura de pompas. Ella dice que. Acuérdate. Ah, bueno. Claro. O sea, lo de atrás, claro que se ve. Sí, claro que se ve, pero en este caso no se ve. Ah, sí, claro. Sí, ya. El chicharito no se ve. Bueno, ya. Lo siente, pero no lo ve. Exacto. Es que lo traigo aquí, ¿sabes? Como aquí metido por acá, pero bueno. Siempre suele perder el chicharito, ¿o no? Se te ha escapado muchas veces el este, por favor, y hay que andarle buscando el chicharito. Sí, ya me estoy viendo, a ver si no se me ve. No, no se me ve. Bueno, el tema es que ya regresamos con mucho más de Padme Evidente y nos quedamos con un este ritual que vamos a hacer para mañana 24 de diciembre. Necesitamos nueve papelitos. De papel estraza. De papel estraza. ¿Cuál es el papel estraza? El de los tacos. El del pan. El del papel, así es, del pan. El del pan. Incluso en algunas tortillerías es este como cafecito. Que bueno, pueden ir ahí, le pueden comprar, no sé, ignoren cuánto esté el kilo. Porque obviamente lo interesante es que esto lo hagamos en familia. En esta comunión de familia vamos a recordar que mañana el invitado especial es el único, el Maestro Jesús. Claro. Es al que le vamos a dar el lugar y a qué vino el Maestro Jesús. Independientemente de la religión que ustedes profesen, yo nunca me voy por las religiones porque la fe va más allá de que tú tengas una religión. Fe es saber que aquello en lo que ponemos la atención por derecho divino se cumple. Se cumple. Así de sencillo. Así es. Entonces, bueno, pero esta vez, obviamente, así como tenemos cumpleaños de Buda, de Krishna, para todos los que creen, para sus santos en los que creen en la santería, también creemos también en esta parte que el invitado especial del día de mañana es el Maestro Jesús. Y qué nos vino a dar el Maestro Jesús? Amor y paz a la tierra. Eso es lo que nos vino a enseñar y nos vino a enseñar la fraternidad y la unión, importándonos las religiones y las lenguas que se profesa. Entonces, bueno, este ritual es dedicado a través de los ángeles de la guarda y a través del Maestro Jesús. Vamos a necesitar nueve cuadrados perfectos de nueve por nueve para que sean cuadrados y vamos a dárselos a cada uno de las personas. Ya sé que si tú me estás diciendo Padme, los que estamos solos y también usted lo puede hacer, porque acuérdese que no está solo, le podemos poner también su mantel y su plato al Maestro Jesús. Muy bien. Así de sencillo. Entonces, porque eso es lo interesante, que tú sabes que esa energía va a bajar. Pero por ejemplo, yo, mi hija y yo lo hacemos juntas? Claro, con eso es suficiente. Yo? Tú sola también? La invitamos a la justiciera, la hacemos la otra vez. Ya ves, ya pues ahora ya estamos. Y entonces vamos a colocar ahí, le vas a dar sus nueve papelitos a la justiciera, a tu hija, a ti, cada uno. ¿De qué color de tinta recomiendo? El verde. El verde aparte de que se nos fija muy bien en la mente. Claro. Es el color que te va a ayudar al crecimiento. Así es. Entonces, por eso es que siempre recomiendo en todos mis rituales que ocupemos el verde. A veces que lo cambio por dorado, como en este año que vamos a hacer los rituales del año nueve. Yo te veo ya muy preparado. Claro, ya, porque ahorita vamos a hablar de Libra, que es uno de sus colores favoritos. Pero primero terminamos el ritualito. Entonces, vamos a pedirles que los tres primeros, y ahorita me vas a prestar tu hojita, se los vamos a dedicar al planeta. Esto es con esta parte de darle al universo. ¿Qué es lo que quieres tú darle a la Pachamama? Yo les pediría que en esos tres primeros deseos, vamos a pedirle que haya paz mundial, que haya mucha unión, y como ello es que yo también voy a ser claro ejemplo de ello. ¿A qué me refiero con ello? Si tú te metes a mis redes sociales, yo siempre pongo que los lunes es de actitud positiva. ¿Por qué? Porque los buenos somos más así de sencillo. Pero por lo menos, y hay gente que ya sé que va a empezar a decir, pazme, ¿y por qué los lunes? Porque el lunes iniciamos la semana. Y si te lo meto en la mente, vamos a hacerlo. Pero que de verdad, si dedicamos un solo día a yo ser, sin estar en la crítica, ¡qué padre! ¡Qué importante! Entonces, bueno, yo pediría en esta parte, paz. Pediría yo también, amor. Sabemos que cuando hay amor, no hay defectos. Por supuesto. Jamás. Y el mal se cala. Así es. Se desbarata. ¿Qué cosa es lo que pasa? Que como no le estamos dando, y mira, por algo me tocó esta rosita del amor. Cuando no le damos entrada a este amor, acuérdate que no es que sea la otra contraparte. Hay ausencia. Claro. Y por eso dentro de esa ausencia, entra esta negatividad. Por supuesto. Cierto. Eso es como en todo. Así es. Entonces, bueno. Cuando quedan esos huecos. Vamos a dedicarle al universo lo que tú quieras, amiga. Lo que tú quieras, amigo. Para mí sería amor, paz, unión. Y qué bueno, dentro de ello, que tú también te comprometas contigo. Porque hay veces que decimos, es bien interesante que estemos hablando en esta situación de que quiero el amor, la paz. Pero estoy criticando esa situación. O juzgando a alguien. Estoy haciendo viral un meme de estar hablando, porque bueno, puedo hablar no del mundo, pero de mi presidente sí. O puedo hablar de una figura pública. No. Hacer la paz es que también entra en mí. Que yo también voy a tratar. Voy a tratar, escuchen lo que les estoy diciendo, de también crear esta semilla de siempre ver lo bueno. Y hay gente que me dice, paz, es que siempre que llegamos contigo, siempre me dicen, esta buena mujer, este buen hombre. Y siempre les digo así. ¿Por qué? Porque en mí está ver siempre esa luz que existe en todos los seres humanos. Persona, por supuesto. Así es que, bueno. Yo ahí se los dejo que salgan muy dentro de ti. También te voy a pedir que los otros tres sean para ti. Qué cosa es lo que tú quieres para ti. Y tú ahí tienes que hacerlo con todo su detalle. De tu trabajo, de tu amor, de tu... Puedes pedir, justiciera, yo siempre les digo, seamos honestos en esta parte de mis deseos, porque hay veces que llegan y me dicen, bueno, es que, no, Padme, no quiero pareja. Pero, bueno, pues si llega, adelante. Ah, el universo no entiende. No quiero, pero sí. O sea, o el de, quiero trabajo, pero pues con ganas de no encontrar. Así es, claro. No, sí, tiene que ser firme la decisión. Hay que ser firme y tiene que ser coherente. Porque el universo no te entiende nada más que el sí o el no. No te entiende esa tibiez, así es. No te entiende esas medias tintas. Así es, entonces, ¿sabes qué? Si ya estoy cansada de estar sola y quiero una pareja. Les preguntaba yo en un curso del amor que siempre hago, justiciera, ¿cómo lo pides? Y tú puedes pedir a, no sé. No, yo lo digo porque lo pides. Blas pides. Pero también cuando viene en el momento en que llega, ¿qué tan dispuesta tú estás? A recibir eso. A recibir. Sí, claro. Así es. No, bien dicen, hay un, hay un dicho muy, muy es cierto que no pidas si no estás seguro porque se te conceda. Claro. Y hay veces que hay que tener cuidado con lo que uno pide. Porque por una parte lo puedo obtener, pero por otra parte puedes perder. Entonces tienes que estar muy seguro. Absolutamente seguro. Claro. Porque si no al rato te dices, ay, no, siempre no lo quería. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Sí. No, y luego te voy a decir en esta parte que entran en este juego que no tienen como que la fe. ¿Y por qué no me he ganado la lotería? ¿Por qué no me he ganado esos premios? Lo puedes ganar, créeme, pero yo te voy a preguntar, 364 días del año en dónde pusiste tu atención. Claro. En verdad, ¿qué tanto estás fugando tu energía para qué? Ahorita le invertí 30 segundos en hacer mi deseo, pero tengo fugados cuántas horas al día. Por su bril es. Claro. Porque eso no lo concentras, no lo llevas, no lo trabajas, no lo elaboras. Yo te puedo dar testimonios de gente que se ha sacado la lotería conmigo, los juegos, así te lo firmo. Y que ellos me han dicho, Padme, bien dijiste esto y esto, y yo siempre dije, ella nunca se equivoca, y ahí voy por ello. Y me han pasado su parte de lo que ellos ganaron. Pero claro, pero imagínate, claro, la gente que me quiero sacar la lotería, pero pues ni siquiera compra el boleto, pues como le hacemos. No, pero que además, en ese quiero sacar la lotería, está la duda. Así es. Entonces, en lugar de esa entrega total de fuerza, de energía, pues se quedan a medias, y es lo que decíamos antes. Entonces, el universo dice, bueno, ¿este querrá la lotería o no lo ha querrido? Claro. Pero un poco también lo que decía yo hace rato, porque yo tengo una historia bien fea, muy fuerte, de un primo, 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 este, segundo mío, que se sacó la lotería, y bueno, fue así, guau, y estuvo hace años queriéndose sacar la lotería y tal, tal, y así ponía de cabeza lo que quieras, y recibe la lotería y a los dos meses fallece. Entonces, es un poco, ¿sabes? También, mira, aquí te voy a decir un tanto, Mariana, digo, sin que nos despiertuemos de este ritual, pero sí quiero hacer este paréntesis. Yo tengo un vecino en el cual se sacó la lotería, nos platicaba su esposa, en ese entonces estaba yo muy niña, que el señor se vuelve loco, porque se sacó tantos millones, que no sabía qué hacer con él, que no lo concebía en su mente, que lo encerró su esposa, porque se estaba volviendo loco. Y le tuve que decir, rompí el billete y no vamos a ir a cobrar nada. Guau. Sí, pues sí. Mentira. Sí lo cobró la señora, inteligentemente, pero se lo empezó a dar. A poco a poco. Claro. Poco a poco. Entonces, aguas también, porque sí necesitas tener. Estar preparado para todo. Eso. Que estés preparado. Era lo que decía. Yo a eso se lo creíba. Lo que acabo de decir hace un momento. Tienes que saber qué quieres y tienes que saber cómo recibirlo. Así es. Y cómo pedirlo. Y mentira que en esa parte se te va a subir, vas a tener un ego, porque ahí también te voy a decir esta parte que nos vendieron, son increíbles las películas, quiero aclarar, a mí me fascina, me encanta Juan Orol Buñuel, las películas de los 40, 50, 60, creo que hasta los 70, en cual fueron muy buenas y en el cual te decían que era mejor ser pobre porque ibas a entrar a esta parte del cielo. O sea, no es cierto. No, claro que no. No está peleada esta parte de la espiritualidad con la parte millonaria. Pero sí te quiero decir que cuando vienes a consulta conmigo, siempre les digo, y te lo voy a decir un caso bien real de un chico. Yo cuando lo vi le dije, ¿sabes qué? Te firmo que tú antes de los 30 años puedes ser millonario. ¿Sabes qué me dijo el chico? El chico muy joven, hasta el día de hoy estoy trabajando con él en ello y me dijo, Padme, no quiero eso, quiero poco, porque el chico tenía 23 años, porque ¿sabes qué? ¿Qué tal si tengo tanto y me vuelvo mala persona? Conforme he estado trabajando con él, le dije, ¿qué pasó con tu abuelo? Que en ese momento tú te bloqueaste para decir no tengo. Cuando mi abuelo empezó a ser millonario, se olvidó de sus hijos, entre ellos de mi mamá. Esos ejemplos, obviamente hay que entender que hay que bloquear, no por ello tú vas a ser la misma persona. Porque eso fue lo que le tocó vivir al abuelo, era una cosa, una historia que tenía que pasar, pero la de él no tiene que ser la misma. Él tenía que aprender a vivir esa etapa de su vida y no la supo llevar, pero obviamente la tuya es que ya la reconoces y dónde está, para eso está yendo conmigo, para que si aceptes, porque finalmente está muy marcado en su linaje, que a ti te corresponde ser millonario, de donde sea. Pero entonces puedes pedirlo, pero que no te quedes con esta idea de que, y si me vuelvo mala persona, y si me vuelvo esto, no es que se me sube el ego, no quiero ser famoso por aquello. Y si me llega el amor, y de pronto me divorcio a los cinco años. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué huele de decretos! Es que es eso, es, nada más es, hay que estar preparado y hay que saber. Si pides, hay que saber que muy probablemente puedes recibir. Me decía una artista Mariana, fíjate que vi en un video que una persona decía que no quisiera tanto a su esposo, porque le estaba robando la suerte. ¿Cómo crees? O sea, no compres a esas cosas ignorantes, porque por energía, por universal, entre más ames a tu pareja, quiere hablar de un amor que tú te tienes, y de una seguridad que estás dispuesta a entregar. ¿Sabes cuánta lux le avientas a su camino? Por supuesto. Y que por supuesto que para ti también te corresponde. Claro, porque si das, vas a recibir. Así es, pero que es ese amor. Entonces, bueno, no compremos esas situaciones. Sí, y si no, no vamos a terminar. Si no, con otro ritual. El tiempo aquí, híjole, qué horror. Y tres pedimentos más para tu familia. Ahora sí ya viene tu familia para lo que me diga. ¿A qué me refiero? Tres para la tierra, tres para ti y tres para tu familia. ¿Los apuntas con tinta verde? Los con tinta verde. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya tienes tu cuadrito. Ajá. Fíjate bien porque te voy a enseñar un doblado mágico que solamente lo doy en mis cursos. Ya que lo tienes, le vas a anotar tu nombre y firma. Ok. ¿Y abajo? Siempre que pedimos algo, lo tenemos que hacer hacia uno. Entonces, ¿qué hago? El doblado es hacia mí. Ajá. Es que, haz de cuenta, como que está escrito, todo está escrito hacia adentro. Así. Ok, ok. Entonces, como aquí está escrito, aquí está mi papelito, lo voy a doblar hacia acá. ¿De acuerdo? Ajá. Y este año es nueve. Lo que necesitamos es multiplicar porque finalmente la trinidad... Vas a darle nueve dobleces. No. Ah. No. Nada más en esto. Mi trinidad ya se está representando. Ah, claro, claro. Muy bien, ok. ¿Cierto? Muy bien. Aquí ya está. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A ver, lo voy a colocar en lo más alto de mi casa, en donde no importa que se junten los de mi esposo, los de mis hijos. Yo estoy completamente segura y tranquila que a mí eso me pertenece. Lo vamos a colocar hasta arriba. No importa que sea un clóset o una... No importa que sea la defensa, no importa. Ajá. Mientras no sea el refrigerador. Ok, ok. Sí, porque ahí congela las cosas. Así es, congela las cosas. Ah, sí, 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 sí. Pero lo vamos a poner en un clóset, en donde tú guardas los blancos, en un almacén, mientras no sea refri, ni trevejos. De allá en fuera todo. ¿Y qué creen que le vamos a colocar ahí arriba? A ver. Ya, ya. Muy bien. A ver, ¿qué puede ser? Algo dorado, ¿puede ser? Algo dorado, exactamente. Ay, se está muy bien. Porque este año es Libra. Este año necesitamos que el dorado predomine. Libra es el planeta regido por Venus. Y Venus en otros programas, se los he dicho, que todo el mundo lo asociamos únicamente con el amor. Agua. Venus es el de las finanzas, el de la economía, el de dinero, el de las sociedades, el de los países. Entonces, les puedo decir, más de Venus y me avienta otro programa. Pero bueno, vendré otro programa para Venus. ¿El dorado qué tiene que ser? ¿Un listón? ¿Puede ser una piedra? Yo traigo mi mantel. Ajá. Tú puedes hacer unas bolsitas. Ah, mira. Claro, está padrísimo. Como estas, puedes hacer como unas bolsitas. ¿Y metes tu papelito ahí? Y puedes meter tus papelitos o encima únicamente. Hoy no traje mis lingotes que después no te adorno mis sets como los tengo. O sea, Arabia, ¿no? Allá en este, en, ¿cómo se llama? En Tobago. En Miratos Árabes, sí. Claro, para sacar lingotitos y ahí, no, no es cierto. Mira que yo sí me quiero ir a este 2016, ya. Está hecho. Vámonos. Así es que ya les voy a traer esos lingotitos y se los voy a vender acá. Me parece muy bien. Y les voy a regalar otros a ustedes. Pero ya, ya, ya está hecho que me quiero ir a Emiratos Árabes. Entonces, esta parte es muy interesante porque obviamente lo que queremos es que con color dorado no nada más vamos a traer la conexión divina. Vamos a hacer que se baje y se materialice. Entonces, siempre que utilizamos este color dorado, pensamos en los reyes, pensamos en las jerarquías. Bueno, pensamos en todo lo mejor. El dorado siempre va a ser este año predominante durante todo el 2016. O sea, que a vestirnos de dorado y a ponernos muy doradas todo este año. Ya viste. O sea, así tiene que ser para ahora que pasemos el 31. Así es. Vestidas de dorado. Pero nos estamos preparando porque acuérdate que tú siempre vas preparando todo. Desde antes, claro. No te dejas. Entonces, ahorita lo que dejamos es estos deseos. Les agradecemos. Únicamente les voy a pedir que hasta arriba también coloquen de favor algo que tenga que ver, algo muy personal de cada integrante. Si no se puede, por ejemplo, tú me dices, ¿sabes qué? La vecina se llevó su hoja, así como invitaron a la justiciera. Entonces, ¿qué cosa es lo que hago? No te preocupes. Tú deja ahí con algo tuyo. Si es en familia y lo hiciste con la abuelita y todo, tómatele la foto, tómatele la selfie y colócalo todo arriba. Acuérdate que la unión entre ese pensamiento te va a ayudar a que más rápido se concrete esa cosa. Pero que tú estés fijando durante todo ese tiempo la tensión de que se va a hacer. ¡Ay, está padrísimo! Pues ya saben, entonces mañana 24 hacen este ritual y ahora Padme, perdón, pero es que si no, nos come el tiempo. Vamos por el de año nuevo. Vamos rapidísimo a un corte, pero de volada. Tus redes sociales otra vez, Padme. Arroba Padme Castellanos, Facebook Padme Evidente, 657 94624, 657 94624 o por Skype. Ok, ¿y mi justiciara? En Twitter, arroba Enamoradas TV y en Facebook, The Locas Enamoradas. ¿Y mi Mariana? Mis redes son arroba Mariana R Voz con Z y Facebook Mariana Robles Ortiz. Ya regresamos, no se vayan, sigan apuntando porque ya viene para el, ¿qué vamos a hacer? Para el año nuevo, para que el 2016 nos vaya de maravilla. Radio TV punto MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX Oigan, yo sigo aquí peleándome con el chincharo, pero bueno. Este, Padme, pues ya regresamos con las, este, todo lo que tenemos que hacer para, de rituales para este dos mil dieciséis. Entonces, el día, el treinta y uno. Vámonos con el treinta y uno. Ajá, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Primero, los colores que entran va a ser el dorado, bastante bien aspectado. ¿Vestimos de dorado? El blanco, el azul en todas sus tonalidades y por supuesto el rosa porque tiene que estar asociado con las cuestiones del amor. Por ahí todo el mundo me dice que el rojo, el rojo recordemos que nos representa más la fuerza, la pasión. La pasión, claro, claro. ¿De acuerdo? Es un poco más terrestre. Así es, más. Sí, 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 sí. Aparte, bueno, este, el rosa recordemos que ya es un color combinado que no existe como tal. Claro. Ya tiene la combinación del yin-yang, no es tan puro como el rojo. El dorado, bueno, obviamente te va a aperturar durante todo el año. Pero esos tres colores te los estoy dejando. ¿Por qué entra el azul? Porque finalmente libra tiene que ver con un año en el cual de pronto es indeciso libra. O sea, si tú le enseñas derecho-izquierda, te dice derecho. Lo va a dudar. Pero le dices, ¿enfrente o atrás? Atrás. ¿Arriba o abajo? Sí. ¿No que querías derecho? Sí, claro. El azul te ordena. El azul te va a dar esta fuerza y esta integridad. Por eso lo tengo yo siempre. Sí, ahí les va, ahí les va. Te vistes de blanco, pero entonces te pones el chón dorado. Perfecto, el braja. No, un arreglo azul o un, no, algo azul. Entonces yo me puedo vestir de azul, de azul, y pongo el punto G dorado. Claro, para que se encuentre rápidamente. Para que se encuentre, ¿verdad? Sí, bueno, el chonino, sí. Está bien, ¿no? Muy buena idea, Marianita. Una combinación y ponemos, este, no sé, un zapato rosa, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Mira, por ejemplo, tú traes una pulsera ya azul. Entonces, en esos pequeños toques podemos incluir ese azul. Y que también, obviamente, lo puedes ocupar también en la habitación de tu hijo. Porque este año en el cual lo que tenemos más que cuidar van a ser los adolescentes. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, este año aguas con todos los adolescentes porque por ahí van esta, con esta parte de desequilibrio. ¿Qué va a haber? Si tú no tienes pareja, pero de verdad quieres pareja, porque luego cuando llegan les digo, yo no tengo ni ganas de querer pareja. O sea, si quieres tener un amigobio con derechos, si quieres tener un free, pero tener pareja es también tener una responsabilidad. Y obligaciones, claro. O viste, por eso no la quiero yo. Claro. Y si la quiero. Ajá. Sí, pero no. Ahora te vamos a poner ese azul, mi querida justicia. Muy bien. De acuerdo, pero vamos a entender esta parte. Vámonos con el alimento energético que no puede faltar este 31 de diciembre que quiero que tengas, por favor. ¿Qué cosa es lo que necesitamos? No, es ordenarnos en esta situación, pero a la vez también estar disfrutando dentro de ello. ¿Cierto? Entonces, te voy a pedir que todos coman mandarina. Ay, que en Año Nuevo. Así es, en Año Nuevo tenemos que comer todos mandarina. Como tú lo quieras hacer, amiga, como tú lo quieras pedir, amigo. O sea, de verdad, eso no es lo importante. Además es dorada, ¿no? Puede ser, así es, tú lo puedes pedir desde en gelatina, en un jugo, en gajito. La fruta. En, este, no sé, en una ensalada. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurre poner lechuguita y gajitos de mandarina. O sea, pero finalmente es esto, jugar con nuestra creatividad dentro de ello. Muy bien. Puedes a lo mejor comprar gomitas de estas de mandarina. Ajá. Deliciosas también, una gelatina de mandarina, un yogur, un mousse, pero bueno, ahí te lo dejo. Con la mandarina. Una mimosa en vez de jugo de, de, ¿no? Sí. Porque el champán, en vez de jugo de naranja, le ponemos jugo de mandarina. Perfecto. Entonces, por ejemplo, puede ser una mimosa de mandarina. No sé cómo se llama, pero debe ser. Margarida, vamos a brindar la champán. ¡Qué barbaridad para mí, Padme! ¿Cómo voy a ser? ¿Por qué? Porque a mí la champaña me, me, me cae muy mal. ¿Es en serio? Sí. Ay, no, yo, yo soy tan buena amiga. La sidra sí, un poquito mejor, pero la champaña, o la champaña me, me mata. O sea, es tremendo para mí. Bueno, que en realidad es el champán, porque el vino es el champán, con, es de este masculino. El champán. Porque la champán, champán, en, en femenino es la región. Claro, la región de champán. De dónde, exactamente, la región. Entonces, en realidad es el champán. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno. ¿Hago así o qué? Para que yo. Ay, mi justicia, pues así como le, como le digo, con mandarinas, se echa un belín. O sea. Una mimosa con mandarina y champán. Y me volveré más mimosa. ¡Micha, micha! ¡Micha, micha! Vamos a darle para aquellos que, que no pueden con esta parte. Yo les recomendaría, hay unas sidras doradas ya. Ajá. Hay sidras doradas. Ajá. Entonces, todavía tienes una semanita para buscar esta sidra y brindar con ello. Independientemente de los rituales que ya sabemos de la uva, el billete, el, el tapete que vamos a colocar en la entrada de la casa. Esta vez yo te lo voy a recomendar de color. Si pudiera, estaría genial, verde que lo encuentre. Tapete de color verde. Tapete verde. Abajo le vamos a poner nueve monedas, porque el nueve dentro de numerología nos va a representar éxito, triunfo, reconocimiento, vanidad, ego. Entonces, bueno, son las cosas que también tenemos que aprender. Lo que corresponde en la dirección del dieciséis. Nueve monedas abajo del tapete. Del tapete. A partir de cuándo podemos ponerlo. Desde hoy. Ya desde hoy veintitrés. Ajá. Así es, váyanse por su tapetito. ¿De qué denominación? Del que sea. Del que tú quieras. Por supuesto, yo pondría monedas doradas. Pueden ser de veinte pesos, de diez pesos, porque nosotros en nuestra región. No se entere, ¿verdad? No, es que se va a alzar el tapete y te lo va a llevar. Lo que se puede hacer es con un diurex. Así es. A lo mejor pegarlas abajo. Sí se puede hacer así. Porque ahí lo vas a dejar. Sí, claro, lo vas a dejar todo el tiempo. Así es. O sea, si se puede pegar con el diurex por abajo, no le pasa nada. No le pasa con la loca también. Claro, porque si se mueve el tapete y se mueve, ni se escucha con la monedas. Claro, claro. Pero vas a poner ahí. No voy a hacer que el vecino llegue y se los vuelve. La trinidad, tres, tres, tres. O sea, así. La trinidad, tres, tres, tres. Así es. Así es. Ah, muy bien. Vas a poner. Como hiciste lo del papel. Así es. Exactamente. Muy bien. Ya viste por qué. Yo estoy haciendo aquí, ¿saben qué? Aquí ya tengo todo, hasta aquí mis dibujos. ¿Cómo ves? Dejuego poner todo en mi casa. ¿Por qué crees que cada año cambian los dobleces? Ah. Cuando trabajamos alta magia, cuando sí sabemos. Cuando no únicamente van, te fusilan tus ideas y lo vuelven a repetir otros años. No saben. Y les digo, finalmente no importa. Ya fue del año pasado. Bueno, o sea, tú te puedes fusilar 20 mil cosas. Pero bueno, entonces vamos a ver con esta parte que queremos que entren todas las buenas noticias. Yo les recomiendo que esta vez traten de prender en donde estén, si no están hasta el día que regresen, porque a lo mejor me dicen, Padme, no voy a estar, ya me empieza a entrar la angustia, ¿qué hago? No importa. No importa. Cuando tú regreses a tu casa, deja tres minutos encendida toda tu casa. Muy bien. Porque obviamente lo que necesitamos, como es el año de la fama, del triunfo, del brillo, ¿qué necesitamos? Luz. Exacto. Que este brillo que entre, lo queremos que entre, bueno, hasta la covacha de nuestra casa. Hasta al perro y al gato. Ya, claro, sí, pero yo al mío no sabes, le voy a colocar, bueno, ahí también su cascabel. Oye, ¿qué pasa? Yo regreso hasta el día cuatro o algo así. No importa, hasta el cuatro, pero prendes todas tus habitaciones. Por eso dije, para que ni se empiecen angustias, pero ustedes ya dejaron puesto su tapete para decir, yo ya entro, pero ya entro con esta abundancia hacia mí, ¿cierto? Vamos a colocar, ¿qué color de flores? Las amarillas. Aquí ya hay una, el gerberas amarilla, que también puede ser el girasol, aunque no es su tiempo, pero tú que sí estás allá en el norte, bueno, el girasol se ve en los campos esplendorosos, todo el norte que yo adoro, pero si no, si tú estás más acá en el centro, se nos da también los crisantemos, se nos da también los pompones estos también amarillos, las margaritas, pero que tú me llenes tu casa de amarillo. ¿Y qué crees? Número nueve, acuérdate. O sea, poner nueve, todo nueve. Así es, todo nueve. O sea, si yo voy y compro mis flores, tienen que ser nueve flores. Así es, te van a decir, le vendo la docena, no importa. No, 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 gracias, sí. ¿Regalas dos? Tres. Tres, puedes regalar tres. Y pongo mis nueve flores. Así es, las otras tres a lo mejor tú dices, me las llevo a mi trabajo porque no puedo tener todo. Todo. Pero estoy llevándome la trinidad en ese momento. Muy bien, perfecto. De acuerdo, independientemente de todo lo que hacemos. Ahí les va un tip que ahora viene para año nuevo en este 2016 con las uvas. Así como nos atragantamos y digamos. Ay, sí, hombre, qué bárbaro. Aparte te voy a decir una cosa que a mí me pasa todos los años. Y le escupes a todos los de frente. No, claro, cenamos antes de las doce de la noche. Entonces, claro, terminas hasta acá, ¿no? Ya de la cena, de la toma, de todo. Y entonces llegan las uvas y aparte siempre escogen mis tías, las amo, las adoro. Pero así, que parecen ciruelas. Entonces, chútate las doce. Yo ya como momento que digo, es que ya no puedo con las doce uvas. Una pregunta, Padme. ¿Es importante cenar antes o después? Mira, yo lo dejo siempre en esta parte, que para mí es interesante cenar después. Puedes hacer un pequeño. Sí, ambiguo. Ambiguo, pero porque es importante, porque requerimos la abundancia para el dos mil dieciséis. Claro. Pero que lo primero que viene, y pueden tomar la hora como un pequeño ambiguo, que no cenen como que todo. Porque acuérdate que esa es la parte en donde, el dos mil dieciséis, qué cosa es lo que hace. Y ya, yo te voy a decir algo que siempre les doy en mis cursos, que tengo solamente un evento. Este año lo hice a puerta cerrada, porque entró Libra. Entonces, no hice la convocatoria como que para todos, más que para la gente que ya tiene años siguiéndome. Pero es bendición de cartera. Y les digo, a ver, ubiquémonos en esta parte. ¿Qué quieres recibir para el dos mil dieciséis? Y los hago ir a todos de gala. Y gala es irse de vestido largo. Claro. Los hombres me van de smoking. Qué precioso. ¿Por qué? ¿Te lo mereces o no? Claro que me lo merezco. ¿Por qué me voy a ir a un curso todo fodongo? Claro. Completamente de acuerdo. Entonces, ¿cómo quiero recibir este dos mil dieciséis? Y lo hemos olvidado. Y estamos en mezclilla. Y después me dicen, Padme, ¿por qué? ¿Qué te proyectaste? Claro. Que por cierto, yo quiero tus brillos porque este año, dos mil dieciséis, todos los días voy a brillar. ¿Cómo ven? Así es. A mi cara va a brillar todos los días. A ver, pero tú vienes brillando desde hace rato, ¿eh? Ay, gracias. No, no, está. Por favor, ¿eh? Quiero ahora brillar más y posicionarse en esa parte. Entonces, ¿quieres que te reconozcan tu trabajo? Yo les hago la pregunta. ¿Por qué entonces me recibes el año nuevo? Ya en jeans, ya no te maquillas. Es que es más como de re-relax, Padme. Fodongo, ¿no? Ojo. ¿Por qué si es lo que estás recibiendo? Y yo le regreso la pregunta. Es lo nuevo. Claro, claro. ¿En qué momento te estás dando tú ese valor y se quedan todos? Sí, es cierto. Y yo entonces estoy diciendo que no dejes ir a tus hijos. Al contrario, déjalos que vayan. Pero que también tú te acostumbres que si te quedas con los que vas a estar, vuelvas a recibirlos como eran con nosotros. Entonces, a ponerse guapísimos para empezar. Así es. Entonces, las uvas sí las podemos comprar. Ah, claro. Va con el tema de las uvas. Pero aquí me voy con esta parte de las uvas, que qué bueno que me regresaste. Si no, mira, yo como buena Pisces, Colibrí, me distinto y todo. Ya sé, ya, ya se muevo la voz. Y ahorita les voy a dar a cada una su predicción. Aquí te voy a dar un consejo bien interesante. Las tres primeras, decrétalas, 100% para ti que sea en abundancia. Amor. Y te lo dejo el otro de tu tarea. Pero desde ahorita empieza la pensar. Muy bien. Los otros ya puedes pedir el carro, que para mí ya está implícito en la abundancia, porque lo voy a tener. Ok. Pero las tres primeras, para que no te me estés como que atragantando. Las otras nueve, ya va a ser el simbolismo. Entonces ya te la puedes llevar incluso hasta más tranquilo. De más espacio. Y ya pueden ser cosas como más concretas, como dices, ay, el carro, el trabajo, el no sé qué, pero esto ya va implícito en los tres primeros. ¿Qué quiero? Quiero esta cuenta activa de mi chequera, cinco millones de pesos. Muy bien. O sea, maravilloso. Sí, o sea, de dólares puedes pedir. Yo te voy a decir que yo pedí para este año hacerme internacional. Estamos en Los Ángeles. Así es. Y lo cerramos a la colita del año, pero lo cerramos. Eso es lo que va a pedir locas enamoradas. Así es. Eso va a pedir locas enamoradas. Entonces, bueno, vámonos con esta parte que sí se puede. Pero obviamente que los tres primeros, porque vuelvo a lo mismo, este año trabajamos la Trinidad. Muy bien. Entonces, todo en esta parte, los tres primeros, tiene que ser importante. Por consiguiente, los tres primeros días, uno, dos y tres, es lo que le tenemos que poner atención a ello. Entonces, te recomiendo no enojarte, no llorar, no estar de mala. Ay, es que va a venir tan... No quejarse. Vámonos de vacaciones los tres primeros días para gozar. Así es. Que sean muy gozosos estos tres primeros días. Sí, y aunque no te vayas de vacaciones, pero que tengas esa disposición a ser feliz, estar bien, a ver las cosas con alegría. Claro. Bueno, vámonos con sus predicciones, chicas, si no... Sí, porque si no, el tiempo... No me dijiste lo del champaña. ¿Qué le apuntó el champaña? Ah, mira, te digo que como buena piscis, a mí se me va. Cuando no vas a tomar, sí te lo dije. Sí, cidra. Ya, te voy a regañar a ti. Cidra dorada. Ah, ya ven. Nada más, reemplazo uno por otro y aparte mis bandarinas. Claro. Muy bien. Claro, claro. Perdón. Ya ven cómo eres. Sí, sí, no soy piscis, pero bueno. Mi querida justiciera, ven a sacar una independientemente de lo que yo te voy a decir. A ver, va mi justiciera. Ahí voy. Porque para ti hay que estarte cuidando. ¿Verdad? Saca tres de chismes. Wow. Por ahí algunas personas con las que quieres poner tu propio negocio, poner tus propias cosas. Cuídate porque no todo mundo va a ser como que un socio tan agradable. Entonces, hay que tener cuidado en ello. Bueno, a ti te voy a recomendar unos bañitos de hierbas amargas porque por ahí vienen algunas situaciones de magia, malas energías y demás. Has estado pensando mucho en las cosas. Te viene dinero, aunque ves que de pronto llega, se va, llega, se va. Sí, hombre, como que no se queda, se usa. Así es. Y alguien, ¿te vas a enterar de un embarazo muy pronto? Ajá. No va a ser el mío, ¿verdad? Alguien que está. No, de verdad. Ay, perdón, no, yo tampoco. No, mi justiciera. Te vas a acordar de un embarazo por ahí. Ay, no, espérate. No, 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 yo tampoco. Mío no es. No, tuyo no es, te vas a conocer, te va a dar muchísima alegría. Y bueno, por supuesto, recuerda siempre estar invocando a tu ángel de la guarda. Hay que hacer en esta parte que el dinero te rinda más, tener cuidado con tus socios, que no todo el mundo va a ser como que muy claro contigo. Tienes que pensar muy bien con esa sociedad, pero de ahí en fuera, lo que tú piensas ejercer para ti, independientemente de lo de locas y enamoradas, perfectamente bien. Bien. Excelente. En esta parte. Y bueno, pues vamos a ver a nuestra querida Mariana, que nos dice que también, ven a tomar tres, corazón. ¿Con la izquierda o con la derecha? Con la izquierda, corazón. Espérenme, perdón. Otra vez el chícharo. Un poco atorada. Te los paso para acá, mira, para que tú puedas. Para que no te, porque ese chícharo, ya ves cómo sí se ve. Tú que decías que no. Sí, sí, sí. Bueno, más bien se siente a veces. ¿Ah, sí? Y bueno, aquí me habla que nuestra querida Mariana tiene que tomar una decisión muy importante. Va a estar entre dos situaciones por ahí que le acongojan. Le veo viajes, algo que por ahí va a tener un año de bastante movimiento en ese ir y venir y que finalmente le va a llegar ese reconocimiento que ha estado esperando. Igual que la justiciera, vámonos con esta parte económica que tenemos que hacer que te rinda mucho más. Y que pueda pagar mis deudas, eso es lo principal. Bueno, pues no tienes deudas, nada más son retrasos, ¿verdad? Ya ves, sí, 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 sí. Y que va a venir, pues bueno, bastante bien dentro de esta situación, ¿de acuerdo? Sí. Es que, es que para, no, hasta ahí llegamos, mi justiciera. Bueno, yo quería saber un poco más de que tenía dos decisiones. No, 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 no. Y dos de todos. Sí, hombre, al ratito. Hasta ahí llegó el tema. ¿Cómo? Hasta ahí se acabó mi tema. Ahora para, en general, para México, ¿cómo vienen las cosas? Fíjate que para México va a ser un año de muchísimas inversiones. La economía realmente se levanta bastante bien. Recordemos que es un año venusino. Entonces, para todos aquellos que tienen que ver con lo facho, con la moda, con la locución, con el modelaje, con la actuación, la comunicación, bastante bien aspectado. Y me vas a decir, Padme, pero si yo no me dedico a ello, pero tú tienes los telares, la papelería, o sea, son negocios muy bien aspectados. No quiero decir que a los otros les vaya mal, pero quiero decir que estos pueden tener un boom de aquello que habían venido, como que el retraso, bastante positivos. En esta situación. Entonces, vamos a ver un año bien. También vamos a ver un año en el cual puede haber bastantes atentados por parte también de la religión. ¿A qué me refiero con ellos? Puede tener el Papa también algunos atentados dentro de esta situación. Ya estaba como mucho antes ya hablado ese tema, ¿verdad? Ajá. Y este año se puede exacerbar más por esta situación. Vamos a ver también la pérdida de grandes líderes dentro de otros países por ahí. Pueden ser incluso nuestros propios vecinos de Cuba, que ahí vamos a ver algunas pérdidas. Vamos a ver también en esta parte de la farándula de los príncipes, el estilo rey, que pueden ser foco de atención también para estos ataques terroristas. Ajá. Entonces, para eso siempre es predecirte, para que ellos cuiden como que esta situación. A nuestro presidente, por supuesto que le vamos a enviar más looks, más bendiciones, porque finalmente... Que se ponga las pilas. O no, en este momento es nuestro presidente y nuestro trabajo como tal es también desearle que él tenga la conciencia y el amor para poder dirigir en esta parte. Recordemos que en esta parte de positivismo es no verle lo negativo, es yo me considero un ser de luz, entonces como tal también le voy a enviar mi pensamiento positivo. Claro, eso va a ayudar a que cambien ciertas cosas, ¿no? Exactamente, o sea, no también decir qué cosa es lo malo. Claro. ¿Qué más puedo ver? Van a dar muchísimos giros, como tenemos que ver toda esta parte de la farándula, muchos giros en programas, muchos giros en televisoras, nuevas aperturas en otras cosas. Entonces, yo veo que va a ser un año muy bueno, sobre todo vamos a tener meses en los cuales van a ser mejores. Te los voy a decir rápidamente porque veo que ya están. Ya está. No, todavía tenemos unos minutitos más. Tenemos tres segundos, bueno, está bien. ¿Cuánto tenemos? Ah, sí, todavía tenemos cinco minutitos. Ah, ya, bueno, todavía. Y bueno, ¿qué meses vamos a ponerle atención más? Enero, febrero y marzo van a ser muy buenos meses durante este 2016. Yo te quiero decir que si tú no tienes pareja, este va a ser un año en que, repito y voy a ser muy reiterativa contigo, si de verdad quieres pareja, va a ser un año de compromisos. ¡Olé! Libra es un año en el cual. Mucha bola para el 2017. Así es, que obviamente que si tú quieres, te puedes enamorar y puedes encontrar ese complemento tuyo. Tú me dio la naranja. Así es, pero que obviamente estés consciente si en verdad si quieres pareja o no. Te quiero comentar rápidamente en esta parte cuando les doy el curso del amor que les digo. En esta parte del compromiso hay veces que no te gusta verlo sin maquillar, no te gusta verlo cuando ya tomó, no te gusta verlo en muchas situaciones. Ese es un compromiso también. Claro. Y que si no estás dispuesta a tenerlo. A asumirlo mejor no lo. Mejor como para que te metes. Sí, claro. Estoy muy de acuerdo. Y seguimos de amigobios. Así de sencillo. Así es. Porque este es un año de equilibrio perfecto. Y háblame. De justicia. Perdón. De tu ángel. Ok. Este es el ángel que nos va a regir. Nos va a regir el arcángel Uriel y también el arcángel Melquiseded. ¿Por qué te digo Uriel en este año? Porque tiene que ver con todo lo que es la economía y las finanzas. Melquiseded porque está dentro de los 72 nombres de la cábala y él es el que nos va a ayudar a tener este contacto divino. ¿Qué cosa es lo que? ¿Y Uriel dónde está? Adelante, atrás. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Como buen libra. Ya ves cómo empiezan esas preguntas de libra. Ok. Yo siempre le recomiendo que lo coloquemos al lado derecho. Sin embargo, dentro de cuando empezamos a hacer nuestro mandala dentro de ello, siempre está atrás. Pero cuando te adentras a esta parte de los arcángeles, mi querida justiciera, sandalfón, para todos se los voy a dejar de tarea. Invócalo. Es el de las sandalias divinas y es el que camina siempre a tu lado junto con tu ángel de la guarda. ¡Qué motivo! Hace dos años nos rigió. Por eso es que si usted echa en el cassette hacia atrás todo lo que tenía que ver con el andar, yo siempre le recomendaba que invocara a sandalfón. Entonces, este lo podemos conseguir también. ¿Tú no lo puedes conseguir, por ejemplo? Así es. Yo tengo una tienda con más de 5 mil productos angelicales. ¡Ay, qué moso! Esa yo no me la sabía, pero bueno, tenemos que ir mi justiciera. Pero ¿dónde está la dirección de tu tienda? Claro que sí, nos pueden, mira, tenemos tanto venta online, ventas foráneas, continuamente subimos todos los artículos que tenemos. Y bueno, nos puedes encontrar tanto en Praga como en Villa de Cortés, cualquiera de esos dos, al teléfono 657-94624. Pues ya nos vamos de volada sus conclusiones. Bueno, ¿qué les puedo decir? Que por favor, el mejor humor, la mejor forma de afrontar todo lo que viene. Sí, hay muchas puertas, no solamente es lo oscuro que viene, aparte lo iban a encontrar maravillas siempre. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame, pronto iré. Soy la justiciera, punto G, y ¡Feliz Navidad! ¿Pas, metes conclusión, Ness? Bueno, para mí, les deseo que de verdad utilicen este pensamiento positivo. Lo que ustedes piensen son lo que ustedes crean y pueden, a través del amor, siempre encontrar lo mejor de ustedes mismos. Por supuesto que este 2016 sea el mejor año de su vida. Y yo les digo, échenle ganas, hagan todo lo que Padme nos dijo el día de hoy. ¡Feliz Navidad! Los queremos mucho. Pasen de maravilla estas fechas al lado de su familia, de sus seres queridos. Y nos vemos el próximo miércoles igual a las 5 de la tarde. Mucho amor, mucho brindis. Mucho amor, mucho brindis. Mucha comida, mucho todo. Locas enamoradas. Locas enamoradas. Radiotv.mx presentó